Amigas y amigos guanajuatenses, les habla el gobernador Diego Sinué. Estamos viviendo la peor crisis de salud y económica de los últimos 100 años. Una crisis que será prolongada y muy dura, que marcará a esta generación sin duda. Déjenme platicarles lo bueno que sí está pasando en Guanajuato. Lo primero es que ya detuvimos la caída del empleo. Gracias a los apoyos que otorgamos en el gobierno del estado, evitamos la quiebra de muchas empresas y la pérdida de alrededor de 100 mil empleos. En los últimos cuatro meses hemos logrado recuperar casi 20 mil fuentes de trabajo que habíamos perdido. Y eso es gracias a las empresas locales, nacionales y extranjeras que siguen confiando en Guanajuato y al espíritu emprendedor de nuestra gente. Hoy seguimos siendo un estado líder en la atracción de inversiones y más empresas siguen llegando a Guanajuato. Además, otras ya establecidas en nuestro estado han anunciado ampliaciones. Como Toyota, que invertirá 170 millones de dólares para ampliar su planta en Apaseo Grande, aumentando la producción de las camionetas Tacoma y generando 500 empleos más. Volkswagen en Silao tendrá una inversión de 233 millones de dólares para producir un nuevo motor para su modelo Taos en Norteamérica, generando una gran derrama económica y más empleos. La Estlepurina invertirá 160 millones de dólares en su planta en Silao, en nuevas líneas de alimentos para mascotas. Y esto generará alrededor de 1.700 empleos nuevos. Además, comprará 160 mil toneladas de maíz a productores guanajuatenses. Serán beneficiados alrededor de 2.000 de ellos. FedEx en León está invirtiendo 12 millones de dólares en el centro de distribución más grande del Bajío, con lo que damos un paso más para ser el centro logístico del país. Mave en Celaya está cerrando el año con 1.000 empleados más. Stand Corporation con 15 millones de dólares y la generación de 500 empleos, así como Polman Internacional de Austria, con más de 10 millones de dólares y la generación de 100 empleos. Ambas en San Miguel de Allende. Taijen, una empresa taiwanesa en León, con una inversión de 45 millones de dólares y la generación de más de 200 empleos. Catex, de Japón, en Silao, con una inversión de 20 millones de dólares y la generación de 120 empleos. Además, a través de la vinculación laboral y las becas de empleo que otorgamos al gobierno del Estado, más de 66 mil personas han sido contratadas durante esta administración, en muchas empresas, entre ellas Novatec y Pirelli. Y así podría hablarles de 58 empresas que han llegado en los últimos 26 meses provenientes de países como Capón, Estados Unidos, Alemania, Austria, Canadá, Inglaterra, Francia, China, Italia y Taiwán, entre otros. Con una inversión de 2.186 millones de dólares y 26 mil empleos comprometidos. Son oportunidades que hemos generado en Guanajuato, aún a pesar de la pandemia. Y todo eso habla de dos cosas, que no estamos de brazos cruzados y que hay confianza en Guanajuato. El COVID no se ha ido, ni tampoco los tiempos difíciles. No podemos bajar la guardia, pero hoy más que nunca, el carácter de las y los guanajuatenses nos está sacando adelante. Guanajuato está de pie y seguimos generando más empleos. Unidos somos grandeza.